Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué Bogotá puede ser la sede en el año 2016 de la Cumbre de Gobiernos y Autoridades Locales? En primer lugar, porque esta es una ciudad hermosa, una ciudad verde. Aquí ustedes podrán ver la mezcla de culturas, el traspaso del mundo andino al Caribe, la posibilidad de ver en Bogotá la diversidad misma del planeta. Por eso la ciudad de Bogotá puede ser el escenario para una cumbre global de autoridades locales en el año 2016. Venga y lo comprobará. Le pido a todas ustedes, a todos ustedes, como autoridades locales, como alcaldes y responsables de gobiernos locales, un apoyo decidido a esta ciudad, que es la capital de un país que lleva décadas en un conflicto armado, el último de América, el último del mundo occidental, pero que, a pesar de ello, es una isla y un remanso de paz. Ayúdeme usted a que, con la cumbre de gobiernos locales en la ciudad de Bogotá, ustedes nos puedan ayudar a los colombianos, a los bogotanos, a poner en el centro de este país la bandera de la paz, a ayudarnos a sacar a este país de las últimas páginas de la violencia, a posibilitar desde la ciudad de Bogotá que definitivamente un Estado social de derecho y una democracia en donde conviven en paz los colombianos y las colombianas es posible. Con su apoyo, podemos lograr que esa cumbre sea uno de los baluartes y los pasos definitivos hacia la conquista de la paz en Colombia. Con mucha humildad, pero con mucho entusiasmo, los invito a hacer la mejor elección y ojalá a convertir a Bogotá en la sede inolvidable de su Congreso. Les agradezco de antemano, muchas gracias y muchos éxitos en sus deliberaciones. We invite you to write the next chapter in our history. Help us to write more stories, inspire more smiles, think differently. Think Bogotá.